Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Hemos sido, yo creo, en todo momento una tripulación. Estoy realmente orgulloso de todo y cada uno de ellos, más allá de su deber como personas, como seres humanos. Y creo sinceramente que gracias a eso estamos hoy aquí, estamos bien. ¿Aquí a su derecha, por favor? ¿Aquí por favor?